... No debería decir mi nombre porque me puedo rayar y me metí hasta mis nietos Mira, mi nombre es César Vila, yo estoy concursando en la movida fiesta, ok? Si hay un carrito que está allá que dice movida fiesta, es el que me puedo ganar, ok? Me lo puedo ganar si ustedes me ayudan, ¿me van a ayudar hoy? Si Digo 1, 2, 3 y le damos movida fiesta, ok? 1, 2, 3 ¡Movida fiesta! ¿Están preparados? ¡Movida fiesta! 2, 3 y le damos a aislamar, ok ber Herren? ¡Movida fiesta! ¡Movida fiesta! Whititenvane , L운�lea fiesta! 25, 2, 3 y le damos aveslamar o reizamas o reizamas de nosotros fue Te Harina María 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 Huiza ¡Vamos! 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 ¡Vamos!